Se da la partida de la cuarta del programa. De inmediato Anubis toma la punta. Por dentro se ubica segundo Silver Boy. En el tercer puesto, ganando terreno por fuera, se aprecia a Berki. Más atrás viene ubicándose Borístenes. Ha recorrido los primeros 300 metros Silver Boy por el medio y a su costado Anubis prácticamente en línea. Encima marcha Berki, luego ganando terreno Santiago. A continuación viene ubicándose, mejorando por el centro de la pista, Machete. Llegaron al poste de los últimos 300 con Berki por fuera que entra a dominar. Berki va quedando en la punta, segundo Santiago, tercero Silver Boy y cuarto Anubis. En el quinto lugar ha quedado Borístenes. Último 150, Berki ha quedado en la punta. Berki cuerpo y medio de ventaja, segundo Santiago, tercero Borístenes. Último 30, Berki con ligera ventaja, llega a la meta. En el segundo lugar para Borístenes, tercero Santiago, cuarto Anubis. Quinto remata Silver Boy. Gana la cuarta carrera de programa el número 11 Berki con Martín Chuan.